Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo me lo daré vida al saber que me la amas Te vas a comprar los regalos que no puedas llevar Y que la gente lo vea que ellos también se amaban Te compraré un cuchar de diamante Para que todo el mundo lo vea que ellos también se amaban Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Todavía yo te quiero más Ay, 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 ay Y este querer que te tengo Donde me determina Ay, 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 ay Los días iban pasando Ay, 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 ay Y yo te quiero más y más Te vas a comprar la regalada Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, 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 ay Que yo también se amaban Que yo también se amaban Te compraré un cuchar de diamante Para que todo el mundo lo vea que yo también se amaban Ay, 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 ay 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 Que cada día yo te quiero más Ay, ay, ay Ay, ay